Hola a todos, ¿cómo están? En estos momentos voy a enseñarles cómo grabar su canción con la aplicación Añadir Música a Voz. Bien, seleccionamos la aplicación. Para añadir la pista musical, vamos a seleccionar el símbolo de la figura musical que se encuentra en la parte inferior, el cual tiene junto un signo más. Escojo la canción, en este caso es el himno del colegio, himno I.E.P. Santa Rosa, lo selecciono. Bien, ya lo tengo aquí, lo escucho. Este es efectivamente. Bien, ahora lo que toca es añadir la voz a esta música. Voy a seleccionar la silueta que tiene el signo más, que se encuentra en la parte inferior, para empezar a grabar mi voz. Una vez seleccionado, escojo la opción karaoke. Y ya estoy listo para grabar, solamente falta seleccionar el micrófono y empiezo, puedo empezar a grabar. Para Piura y el Perú, para Piura y el Perú. Bien, entonces hasta el minuto 2.4 es que hago mi grabación. Ahora selecciono el check de color verde. Le pongo nombre a la voz que he grabado. En este caso dice grabación número tal. Yo le voy a poner voz Igno, colegio. Y le doy a OK. Ahora que ya tenemos grabada la voz con la música, vamos a verificar cómo suena. Oh escuela Santa Rocina, gran santuario del saber, fuerza viva y creadora, Virtuosa en su quehacer. Bien, puede pasar que la voz suene un poco atrasada o puede sonar un poco adelantada. ¿Cómo lo solucionamos esto? Miremos acá las dos ondas. La primera, la inferior, corresponde a la música. Y la superior, la que está encima, corresponde a la voz. Hay que tener mucho cuidado porque puedo mover, con mi dedo puedo mover un poco la música. Es la única que se puede mover. Y puedo cambiar entonces el tiempo, el compás. Si lo pongo ahí, a ver voy a mover la línea del tiempo desde que empieza la voz. Está adelantada la voz. Vamos moviendo un poco hasta encontrar exactamente el ritmo. Hoy fue la Santa Rocina, gran santuario del saber, fuerza viva y creadora. Ahí puede quedar. O si quiero lo muevo un poco más. La Santa Rocina, gran santuario del saber, fuerza viva y creadora. Ahí ya quedó. Ahora también puedo ajustar el volumen. Si me voy para la derecha, le doy volumen a la voz. Y si me voy para la izquierda, le doy más volumen a la música. Para guardar, le doy clic o selecciono, mejor dicho, el signo de guardar que se encuentra el último de la parte inferior. El último, el signo del disco, del disqueto. Y le voy a poner nombre. En este caso le voy a poner himno parroquial. Y le doy a formato mp3. Y le voy a dar a guardar o a crear. En este caso para guardar tengo que darle clic en crear. Y listo. Se está redenderizando. Y así ya tendría unida mi música con mi voz. Recuerden que todo este procedimiento se hace con audífonos. Ahora este archivo se guarda, por lo general, en la carpeta música. Donde vamos a encontrar una subcarpeta que dice añadir música a voz, pero está en inglés. No. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos en el almacenamiento interno. Buscamos la carpeta música. Buscamos la carpeta música. Y encontramos una subcarpeta que dice add music to voice. Que es añadir música a voz. Y aquí vamos a encontrar todas las grabaciones. En este caso, la que hemos grabado recién, ahora dice aquí himno parroquial 2 está. Porque antes se había grabado otras. Aquí encontramos himno parroquial 2. Ahora 2 megabytes. Y ya la podemos escuchar en nuestro equipo. Adelanta un poco. Y así es como grabamos con la aplicación añadir música a voz.